¿Qué sintió ir a la cancha hoy después de tanto tiempo, la cancha de Chacrita? Una gran alegría, con sinceridad, ver nuevamente el terreno de fútbol, cosa que en una época yo lo transité y realmente me trajo muy buenos recuerdos. ¿Qué fue Chacrita en su vida? El campeonato de 1969, jugar con el Bayern Múnich, ¿qué fue Chacrita? Y Chacrita fue, digamos, mucho para mí, significó mucho porque gracias a Chacrita pude jugar en la selección argentina, fui transferido al Alte de Francia y la particularidad mía era que cada vez que yo jugaba, y esto era en invierno, en Europa, yo me ponía la camiseta de Chacrita abajo, porque para mí era un aliciente y siempre se portó conmigo, maravillosamente. ¿Estás feliz en haber vuelto a la cancha de Chacrita, ver el campo de juego? ¿Qué le pareció al equipo? No me desagradó, al contrario, hay buenos elementos, es una categoría difícil, pero bueno, como veo siempre la cantidad del público que lleva Chacrita, y realmente estuve muy contento y feliz, digamos, de lo que sucedió hoy. Ángel, este año se van a cumplir 50 años del logro del 1969. ¡Gracias! ¡Gracias!